Música ¿Qué pasa gente? Aquí con otra partecita más del Desplay, Playtron Pero siempre digo lo mismo Que estamos en el del espacio Yo estoy jugando a jugar He ordenado un poco de inventario Ya sabéis, he comprado más munición Vendí lo que necesitaba Tengo 144.000 de dinero Nada Esperando a que me den el siguiente traje Y ahora no sé Me dice que vaya ahí Pero al mismo tiempo Creo que tengo que seguir Ah vale, hay un error en el puente Muy bien Un poco más cerco Oh oh Entrando en zona de gravedad cero En zona de gravedad cero Zona de gravedad cero Uy Vale, super Bote aquí Gente en trocitos Porque hay gente hecha a trocitos Estos Me loco! Estos son los ascabos Esto mal cascado Verás que cuando lo active Esto van a dar vuelta chicas y me lo va a pasar más bien como si lo hubiera ¡Ey! ¡Y hola! ¡Para tanta! Venga ¿Te ha gustado? Cuando quieras, vuelves a por más Bueno, seguro que va a tener que volver por aquí, así bien Llevo todo Vale No hay problema ¡Trocitos de gente! ¡Ah, no! ¡Tutiple! Y aquí estamos En lo que parece, el activador Tengo de todo, chico Bueno, y es que con esto podré congelarlo, imagínate Vale Reestablecer energía Espérate, espérame Que coja Creo que no puede Joder ¿Por qué me deja el inventario tan lleno? No lo sé No me deja el inventario No me 과 pas Es que me da ganar Ni se acharg No me deja el inventario Por favor No me esta ¿Qué hay, no? ¡Hola! Vale. Bueno, eh... ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Fabrona! Un sniper mientras el otro mente funciona. Vale, es pesado esto. Ahí cojo. Te gasto munición y un multikin. Todo bien. ¡Foté! ¡Foté! Con mareo ya. ¡Foté! 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 Todo me da vuelta. ¡Foté! ¡Foté! A ver... saliendo de zona de gravedad cero. No. No, no. ¿Por qué? Y me quedo aquí. ¡Ven aquí! ¡Foté! 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 hola jejeje le doy este venga ahí puto amo me lo he cargado sin tener que acercar colega te he visto esconderte cabrón te jodes trozo de mierda un nodo nada ya sabéis como matar al cabrón este bien fácil os lo he puesto en bandeja macho he visto algo bajar una pelotita de esas bajando joder a ver nada se oye nada de munición y de todo no pero bueno habéis visto que eso ha molado joder de la que me he tiburado venga el siguiente nada joder aquí vamos pasando cada vez más jodido a ver que nos espera nada hay más de lado no creo no como que no 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 Ah, no mola nada. La botella es pequeña. Y puedo yo soltar. Por ejemplo, suelto esto. Y hago... Agar mi culo. Joder, sí. Un nodo. Joder, macho. Cuatro nodos. 150.000 de pasta. Vamos. Un cargo grande nos espera. Otro de viatán. Me ha jordo. Vamos. Listo. Vamos por aquí. Siguiente paso. En este no ha habido nada. Más que regalitos. Así que... Me puedo imaginar que en el siguiente... Sorpresa. Allá vamos. No enseñes la pegatina. Hagamos publicidad. A la mierda. Ya estamos. Eh, eh. Qué coño, tío. Me jodas. Lo que veo es real. ¿Por qué tan grandes? ¿Por qué tan grandes? ¿Por qué tan grandes los nichos, tío? No puedo hacer lo mismo que con el otro. Quedarme aquí. A ver. Tengo que llevar el 5G ahora. Bueno. Está escondido. A la munición. Esto no depara nada. Esto no depara nada. A ver. A ver. Ya estamos. Me da todo. Necesito munición. Ah. Ya estamos. Ah. Venga. Ahí. Hola. Joder. No sé. Estoy falleando. Estoy falleando. Estoy falleando. Ah. Corra, al lado. No te sé. Que esto no corre mientras. Está disparando. O mientras te ataca. O mientras te ataca. No te olvides. Que esto no hayan. Y a mi. Y a mi. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Eh! 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 ¡Chau! ¡Ah! ¡Fuck! Tch, 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 tch... Una... y a este paso... Venga, otro lado... Venga, eh... Cagrón, eh... ¡Ya estamos! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Oh! ¡BREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ¡Estupendo! ¡Madre mía! ¿Ya veis por qué tanta munición? ¡Te pillé! ¡Sorpresa! ¡En medio de mi moto, cabrón! ¡Dios! ¡Y no hemos acabado! ¡Vamos! ¡No girar! ¡Ya! ¡Hola! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Qué coño! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Nos hablan! ¡Más cerca! ¡Pero luego goce! ¡No! ¡No! ¡Vamos a meter aquí! ¡Alerta! ¡Ainclación de amenazio orbital desconectados! ¡Cárgate! ¡Ticlo de descontaminación activado! ¡Madre! ¡Qué tensión! ¡Vaya! ¡Ugh! ¡Pero de minutos! ¡Puta! ¿Qué pasa? ¡Ay, sir! ¿No pensarías que me iba a ir sin más? ¿Verdad? No puedo acercarme. La etilie se viene conmigo. ¡Es amina! ¡Empezamos a apuntarme! ¡Incluso ahora que estás loco! ¡Atacarla! ¿Qué? ¿No me crees? Échate un vistazo. Échale un vistazo al vídeo del Iponia en el Teclado de ver. Pero ahora hablo hasta el final. ¿Qué? Isaac. Soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es un caos. No puedo creer lo que está ocurriendo. Lo siento. Es extraño. Como una cosa tan pequeña. Hasta ahí contaban. Al final todo se reduce a esa cosa de nada. La genilla. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. O sea. No era un espejismo pero... Lo aceptamos también. Siempre... Te amaré. Mira. O sea. Esto es una nota suicida. Unos jóvenes. O bien. No pasa nada. ¿Ves? Estás loco. Como Kai, como el Capitán. Nicole ha estado muerta todo el tiempo. Da igual lo que hayas visto, y eso tiene la culpa. Pero no te preocupes. Ahora pasará, estaré en buenas manos. Lejos de este maldito lugar. Pero perdido. Entonces, ¿la podía es buena o es mala? Estoy confundido. Adiós. Tengo que salir por las puertas de atrás. No mola. Voy a correr. Estoy chafando de huevo. ¿Qué coño? Vamos ya. Bueno. Muchos regalitos. No regalan nada porque sí. Volvemos a estar afuera. ¿Dónde podemos guardar? ¿Dónde puedo revender toda la mierda? ¿Cuántos nodos ya? Cinco. Madre mía. Chacho. ¿Cuántos nodos tienes? Mucha cosa. Pues no sé si podría hacer algo. Voy a guardar. Y cortaré. Voy a echar un vistacito, ¿vale? O sea, quiero decir que me voy a adelantar. Voy a salir a ver si hay algún dicho final. Pues esta música, el ruido, los centáculos... Ya sabéis. Suena algo guay. Entonces quiero prepararme antes de ir. Vale. Pues nos vemos, gente. En un ratito sigo por aquí. Que lo paséis bien, gente.